Hoy cocinamos una cazuela de gambas y cazón. Está riquísima, no te la pierdas porque es muy fácil de hacer. Me he hecho cocinilla y ahora también mamá. Para hacer la cazuela hay que hacer primero un sofrito. Yo como tengo mi base de sofrito congelada, como ya sabéis, pues ya tengo el sofrito hecho. Si no tenéis el sofrito hecho, pues en la misma cazuela donde vayáis a cocinarlo ponéis cebolla, ajo, lo sofreís hasta que coja color y después le añadís tomate. Sin embargo, si tenéis sofrito base, que es el que uso yo, que lo tengo congelado desde verano, ya lo sabéis, que tenéis por cierto el vídeo aquí en el canal de YouTube. Yo además le pongo pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, a veces berenjena, con lo cual lleva muchísimas más verduras que si lo hacemos solo con ajo y cebollita. Pero se puede hacer de las dos formas. Aceite, cebolla, ajo, cuando coge color le añado tomate. Cuando ya tenga todo sofrito lo trituro. O mi maravilloso sofrito base que lleva ya todas las verduritas incorporadas. Vamos a poner las verduras en la olla. Ahora vamos a poner patatas cortadas en chasquidos. Cortadas en chasquidos significa que meto el cuchillo y en vez de cortar, solo corto un trocito y luego lo arranco. Hago como un chasquido. De esta forma la salsa, los guisos, quedan como más melosos, espesa el caldo. Entonces, ya sabéis, cortadas en chasquidos. Ahora le voy a añadir especias. Voy a empezar con el pimentón. Le voy a poner también pimienta y sal. Y sal. Ahora vamos a poner un litro de agua. Y ahora, para que tome colorcito, le vamos a poner cúrcuma o azafrán. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a dejar unos 12 minutos aproximadamente. Mientras tanto, vamos cortando el cazón. Yo ya lo tengo cortado en taquitos y las gambas que ya las he pelado. Y esto ahora, cuando esté el caldito listo, lo añadiremos. Lo dejaremos unos minutitos más y ya estará. Añadimos unos 50 gramos por persona de fideos. Y ahora le vamos a añadir las gambas y nuestro cazón que tenemos cortado en quesitos. Lo vamos a dejar hervir todo unos 8 minutos. Pues esto ya está listo. Se le pueden poner también unas almejitas, pero nosotros hemos hecho como un arroz ciego. Todo para adentro. Y ya solo queda disfrutar. Hasta pronto, gocenilla.